Afeítate que mi hijo ve tus vídeos Afeítate que mi hijo ve tus vídeos Eh, caballero, es una barba No estoy sacando aquí la pinga Además, tu hijo el día de mañana también tendrá barba A no ser que tu hijo sea un delfín Hasta Jesucristo tenía barba Y yo veo a mucha gente decir cosas malas de Jesucristo Pero ninguna de ellas es Joder, el tío este, menudo barbudo No me gusta, ¿no? Eso no